La Quinta Producción Mucha niña, no sé lo que me está pasando Siento el fuego de tu amor que me está quemando Mucha niña, no me estoy enamorando Eres todo lo que siempre he anhelado tanto ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo calmar esta pasión? Mucha niña, no sé lo que me está pasando Siento el fuego de tu amor que me está quemando Mucha niña, no sé lo que me está quemando Eres todo lo que siempre he anhelado tanto ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo calmar esta pasión? Oye, niña, no sé lo que me está pasando Siento el fuego de tu amor que me está quemando Mucha niña, no sé lo que me está quemando Eres todo lo que siempre he anhelado tanto ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo calmar esta pasión? Oye, no sé lo que me está pagando ¡Eres todo lo que pedimos! Y de la quinta producción de Paloma Para todos ustedes esta noche Oye niña Siga bailando Continuamos con nueva música Gracias En este orden ¿Para quién? Para el chamoy Claro que sí Un saludo Al Juanillo del 2x2 Claro que sí quiere David Le tenemos Cuando nos están pidiendo Ah ok Ya muy bien ¡Gracias!